Esta es una moneymaker que le pedí a Darío para que me haga cuando lo sabes esté un poco más grande porque sé que el lugar este en el Salvador se pone grandecito y está buenazo, porque la verdad es que ni siquiera se siente como una tabla larga, se siente como una tabla corta, que esa es la idea, correrla como si fuera una tabla corta. Tiene aquí un más o menos un tape casi como pink, no es round, pero chiquito. Y la verdad es que no pesa nada, está muy lindo. Seguro que no se siente como una tabla larga. Ojalá que el mar esté bueno y pueda usarla. Muy contento de cómo quedaron las ocho tablas que se lleva Sofía para el Mundial de El Salvador. Está súper equipada, tiene tablas de 5, 3,5 hasta 5, 7,5 para todo tipo de golas, para todo tipo de condiciones. Así que vamos con todo Sofía a defender ese título mundial.